Bienvenidos a una nueva emisión de Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Gracias por acompañarnos y también a quienes se conectan a través de www.enlacetelevisión.com. Saludamos a esta hora de la tarde con la información de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. A continuación, conozcamos cuáles son nuestros titulares. Una joven de 19 años de edad fue quemada con ácido. El hecho se registró en el sur de Bolívar, en San Pablo, específicamente en las últimas horas por un hombre que al parecer la pretendía. Esta persona fue atendida y recibe en estos momentos primeros auxilios por médicos que en estos momentos están al frente de esta situación registrada en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Y en otras noticias les hablaremos sobre los camioneros que en Barranca Bermeja decidieron bloquear el sector del haz de copas. De manera pacífica continúan ellos con su jornada de protesta mientras se cumplen 37 días de este paro a nivel nacional. Esas y otras noticias las estaremos desarrollando durante la presente emisión. Se cumplió en el auditorio del Centro Popular Comercial capacitación a servidores públicos en el marco del proceso de paz. Funcionarios de la provincia llegaron a Barranca Bermeja para participar del seminario. Tres personas, entre ellas dos mujeres y un hombre, fueron capturados por la policía por el delito de tráfico de estupefacientes. Mediante allanamiento fueron detenidas en la comuna 1 de la ciudad. Transportadores informales acusan a taxistas de lanzar tachuelas en la bahía del Parque Camilo Torres. Conductores del Gremio Amarillo hacen un llamado a la prudencia y piden no hacer denuncias sin justificación. En los deportes, la Selección Colombia de Baloncesto en silla de ruedas logró la tercera posición en el torneo sudamericano de esta disciplina deportiva. Efectuado en Cali, un barranqueño hizo parte del seleccionado patrio. Y en la mira, taxistas de Barranca Bermeja celebrarán este sábado 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen. Saldrán en caravana desde el Parque Camilo Torres por las principales calles de Barranca Bermeja. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Camioneros realizaron bloqueos en el sector de las de Copas. De manera pacífica, siguen en el paro que completa 37 días. Las manifestaciones estuvieron acompañadas por dirigentes de la USU. Con plantones interrumpidos en la carrera 28, el gremio buscó llamar la atención de la población. Hoy estamos haciendo un plantón con los compañeros de la USU, queriendo dar la información y concientizando a la gente de Barranca Bermeja de que se nos unan a nosotros para esta grande causa que es el paro camioneros. Los bloqueos esporádicos estuvieron acompañados por la Unión Sindical Obrera USU, quien se vinculó a las jornadas de protesta en apoyo a las carencias del gremio. La USU se ha venido solidarizando con el sector de los compañeros camioneros, especialmente con los trabajadores, con los conductores, que están en una jornada de paro hace más de 30 días. Nosotros estamos acompañándonos porque sus condiciones precarias son muy precarias, valga la redundancia. En ese sentido, ellos han hecho un llamado a la organización sindical para que nos solidaricemos, los acompañemos y los apoyemos en esta justa causa que están luchando. La USU se suma, los apoya y los acompaña. Camioneros en Barranca Bermeja no se han acordado como estas en otros sectores de la ciudad para que sigan siendo escuchados y que el gobierno nacional finalmente acuerde con el sector. Les tenemos que agradecer a la USU por el acompañamiento que nos está haciendo, a nosotros los camioneros. Como bien lo dicen los compañeros, nosotros no somos terroristas, somos conductores que llevamos nuestra carga para los destinos y la llevamos con seguridad. Y las grandes empresas y las grandes multinacionales quieren acabar con el pequeño transportador y con el transporte en su totalidad. De manera normal transcurrieron las manifestaciones que estuvieron custodiadas por la policía del Magdalena Medio para garantizar total normalidad en las vías urbanas. Y una joven de 18 años de edad fue quemada en su rostro por un hombre que la pretendía. Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Por la gravedad de las lesiones, la joven mujer es atendida en la unidad de quemados del Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga, donde especialistas intentan salvarle el globo ocular izquierdo que se vio altamente afectado por una sustancia corrosiva lanzada, al parecer por un desconocido que la pretendía. La víctima, identificada por las autoridades de la vecina jurisdicción como Ginette Paola Anaya Álvarez, de 18 años de edad, en el momento de los hechos se encontraba departiendo con otras personas en un amanecedero ubicado en el barrio El Bosque, al norte del municipio de San Pablo. En varias oportunidades, según pudo conocer en las noticias, la mujer fue amenazada por el sujeto, presunto responsable del ataque con el químico desconocido, quien se entregó también a las autoridades y fue dejado en libertad. Y el concejal Henry Correa se pronuncia por situación de Navelena en su cierre financiero. Con él está nuestro director de noticias, Pedro Severiche, a quien saludamos a esta hora. Pedro, buenas tardes y adelante con la información. Más adelante volveremos a retomar esta información sobre lo que tiene que ver con el cierre financiero de Navelena y el pronunciamiento que realiza el concejal Henry Correa. Entre tanto, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, se refirió a este cierre financiero de Navelena en el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Esto dijo el mandatario. No, estamos muy a la expectativa. Yo soy miembro, como alcalde, soy miembro de la Junta Directiva con Magdalena. Tenemos una doble responsabilidad. Hemos estado muy atentos. Vamos a esperar, como se dice, con optimismo hasta el último minuto. Porque uno sabe que estas cosas son así. A veces están en la puja y a lo último se logra conceder. Esperamos que con optimismo hasta el último minuto que el tema se resuelva y que pueda haber una sesión del contrato y que la recuperación del río que tanto necesita el país sea una realidad. Y a propósito de este tema, Cor Magdalena en comunicado de prensa anunció que analiza la idoneidad de los grupos interesados en sesión accionaria dentro del proyecto de la APP de recuperación de navegabilidad del río Magdalena. Mediante este pronunciamiento hecho en las últimas horas, Cor Magdalena asegura, me permito leer la comunicación que han emitido en las últimas horas, que están en estos momentos en lo que tiene que ver con el tema de la información que dentro del proceso de sesión accionada iniciado por su asociado Nabelena en el contrato de asociación público-privada para la recuperación de la navegación del río Magdalena, se recibieron 16 propuestas de empresas interesadas en convertirse en sesionario de la participación accionaria de Odebrecht. En este caso, de estas 16, el proceso se ha decantado en dos grupos internacionales, de los cuales Nabelena S.A.S. ha presentado ya a la Corporación Cartas con sus respectivas bancas de inversión en el trámite de acreditar el cierre financiero. Estos dos grupos han solicitado un plazo de 30 a 60 días para cumplir con el lleno de dicho requisito. Hasta el momento y dentro de una evaluación preliminar, ambos grupos cumplen con los requisitos exigidos por el contrato, pero no obtendrán el aval por parte de Cormazdalena hasta tanto, acrediten de manera total el cierre financiero. Es lo que manifiesta en estos momentos Cormazdalena frente al tema de esta situación. En estos momentos hacemos contacto entonces con nuestro director de Noticias, Pedro Severiche, para escuchar lo que dice el concejal Henry Correa. Como usted lo ha dicho, Pedro, en la plenaria manifesté esta problemática y le pedí al presidente del consejo que realizáramos una comunicación firmada por todos los concejales para enviársela precisamente al director de Cormazdalena para que nos dé una respuesta al respecto y tiene que ver con el cierre financiero que Nabelena debía haber entregado a la empresa en el día de hoy para que ese proyecto de 2.5 billones de pesos del gobierno nacional que tiene que ver con la recuperación de la navegabilidad de Río Magdalena fuera una realidad para Barranca Bermeja y por supuesto para el Magdalena Medio. Estamos corriendo un riesgo de no presentarse este cierre financiero y de esta manera ese contrato caduca y al caducar ese contrato muy difícilmente volveremos a realizar este contrato que hoy era una realidad y que le iba a servir muchísimo a la ciudad de Barranca Bermeja teniendo en cuenta la recesión económica por la que está pasando y que con esto pensábamos todos que podríamos diversificar la economía de Barranca. Entonces el llamado es a seguir revisando este tema que es por supuesto de gran importancia para la ciudad y que al día de hoy todavía el director de Cormazdalena no ha entregado un informe de qué ha pasado con este cierre financiero. Entonces por supuesto que muy preocupado con esta situación. Posición del concejal de Anticorrea frente al tema de Nabelena está Pepe que no se sabe cómo ha hecho el que ha pasado a esta hora. Continúen ustedes con más información en estudio. Buenas tardes. Gracias Pedro por la información y tres personas entre ellas dos mujeres y un hombre fueron capturados por la policía por el delito de tráfico de estupefacientes mediante allanamiento fueron detenidas en la comuna 1 de la ciudad. Alias Cristian de 31 años, la flaca de 28 y una mujer conocida como Chuchi de 55 años de edad fueron detenidas en el barrio San Francisco. Durante el operativo allanamiento en la vivienda fueron incautadas 41 dosis de cocaína y 225 mil pesos en efectivo, producto al parecer según las autoridades de la venta de los estupefacientes en esta zona de la comuna 1. 380 personas en lo corrido del 2016 se han capturado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en la región del Magdalena Medio. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para la distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matricúlese ya. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias, usted las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Cromes, la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Cromes, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Industrias Reprisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. ¡Contáctenos! Circo de Cometas en el Centro Comercial San Silvestre. Ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa. Los domingos 10, 17, 24 y 31 de julio a las 4 de la tarde. Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Maravillas Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravillas Centro Comercial. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en. Administrativo en contabilidad. Instrumentación y automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales. Wipes. Banners. Menciones en nuestros programas. Y muchas otras opciones. Que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Aproveche los descuentos especiales este fin de semana. En la Quinta de Torcoroma y el Parque. 30% de descuento en leche deslactosada. Y leche entera fresca leche. Espere más sorpresas este fin de semana. En la Quinta de Torcoroma y el Parque. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Transportadores informales acusan a taxistas de lanzar tachuelas en la bahía del Parque Camilo Torres. Conductores del Gremio Amarillo hacen un llamado a la prudencia y piden no hacer denuncias sin justificación. Aunque según los transportadores informales no es la primera vez que sucede. Esta mañana se sorprendieron al ver esta cantidad de tachuelas tiradas en la bahía del Parque Camilo Torres. Ya no es la primera vez. Ya nos han venido a regar aquí tachuelas dos o tres veces para sacarnos. Y la verdad no nos perjudican a nosotros solamente. Está perjudicando a todas las personas. Porque debido a eso esta mañana una niña que venía en un bus se pinchó un dedito. Y ahí fue donde nos dimos de cuenta. Ellos aseguran que son los taxistas quienes regaron las tachuelas en el sector. Y eso no es así tampoco. Así no se solucionan las cosas. Ya hemos hablado con ellos. Se han hablado con ellos cosas. Quedan en un acuerdo y después salen con estas gracias. Por su parte el vocero del Gremio Transportador, Reinaldo Rueda, hace un llamado a la prudencia y a no hacer señalamientos sin justificación. Primeramente están hablando de un conductor de un vehículo que él guarda a las cuatro de la tarde y lo puede comprobar el mismo propietario que es el dueño del parasol. Ese tipo sale a trabajar a las 10 de la mañana. Había amanecido en la jevedad llena de tachuelas. Entonces, ¿cómo lo van a inculpar a una persona que ni siquiera ha venido por aquí en el día de hoy? El señor Rueda afirma que a Barranca Bermeja llegan transportadores informales de poblaciones vecinas. Es decirle al alcalde que como primera autoridad del municipio tome carta en el asunto. Porque nosotros no podemos estarle supliendo las necesidades de gente de nuestro alrededor, de la gente de Huiches, gente de San Pablo, gente de Yondó, del centro, del Llanito. Eso no es problema de Barranca Bermeja. Asimismo, los transportadores informales aseveraron que a diario se presentan roces con los taxistas en el sector. Y sobre estos hechos se pronunció el director de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, Alberto Cotés Acosta. Aunque según los transportadores informales no es la primera vez que sucede, esta mañana se sorprendieron al ver esta cantidad de tachuelas tiradas en la bahía del Parque Camilo Torres. No es posible que unos ciudadanos por más problemas que tengamos se pongan en esa actitud de tirar tachuelas perjudicando la movilidad de todos los habitantes de Barranca Bermeja. Incluso los buses que vienen de transporte intermunicipal se verían afectados por esta situación. Yo creo que hay que tener un poco de mesura, de cordura. Las cosas no se pueden arreglar así. Nosotros estamos implementando una estrategia para tratar de solucionar las cosas y hacer unos acuerdos mínimos de convivencia entre todos los actores de la vida. Ellos aseguran que son los taxistas quienes regaron las tachuelas en el sector. Por su parte, el vocero del gremio transportador Reinaldo Rueda hace un llamado a la prudencia y a no hacer señalamientos sin justificación. Lo que pasa es que ellos tienen que entender que la situación económica no solamente los afecta a ellos, afecta a toda la ciudadanía. Toda la ciudadanía está pasando por un momento difícil. Y pues la gente busca la manera de tener su sustento. Algunos se van a trabajar, hacen cualquier cosa, otros se montan en una moto a piratear, lo cual está prohibido y nosotros estamos atacando. Es que nadie ha dicho que no lo estemos haciendo. Pues yo lo que sí les digo es que nosotros no vamos a dedicar todo el cuerpo de agentes únicamente a perseguir a los mototaxistas, porque eso fue, en nuestro parecer, lo que ocasionó que hoy en día la ciudad sea un caos. El señor Rueda afirma que a Barranca Bermeja llegan transportadores informales de poblaciones vecinas. Asimismo, los transportadores informales aseveraron que a diario se presentan roces con los taxistas en el sector. Menor de 15 años de edad está desaparecida. Desconsolada su madre la busca desde el pasado jueves 7 de julio, cuando salió a media jornada del Colegio de Gubernantes de Gallegos, donde cursa sexto grado. Los días de Daisy Martínez, dedicada a oficios varios, transcurren en completa intranquilidad, pues de su hija menor, Nicole Rodríguez, de 15 años de edad, no sabe nada desde hace ocho días, relata Desconsolada, que recuerda del último día que la vio. Me llamó mi esposo para contarme que ya no había llegado a la casa, había llegado la hermana, y la juventud la estaba buscando y la buscó primero antes de llamarme. Cuando me llamó ya vio que no tenía por dónde encontrarla. Cuando yo llegué, fuimos al colegio a preguntar por el teléfono de la amiga para ir a la casa de la amiga, llegamos allá, la niña nos dijo que no estaba, que no sabía quién era Nicole primero y eso. Ya después nos dijo que, tanto aprecio que le meto, que sí, que Nicole había estado ahí, pero que había ido. Su madre cree que porte su uniforme del Colegio Diego Hernández de Gallegos, donde cursa sexto grado, pues tan solo dos prendas no las encuentra en su clóset de la vivienda donde residen en el barrio Jerusalén. Empezamos a buscarla, llevamos a la policía en las horas de la tarde, a ver, nos dijeron que pusieran la denuncia el otro día en la fiscalía, y nosotros esa tarde, después de cierta hora, como a las seis, seis o menos algo, salimos a caminar los parques, andar, a ver si de pronto la encontrábamos por ahí sentada o algo, y... pero no, no. Daisy ya interpuso la respectiva denuncia en la fiscalía por desaparición, y aunque ya ha recorrido varios lugares de la ciudad, nadie le da razón de ella. Cree que la contactaron por redes sociales para que saliera de la ciudad. Llegamos hasta la terminal, y allá nos dijeron que de pronto le parecía que la habían visto, pero que no sabía que... que... ah, no, yo le dije, ya como que le compraron un pasaje a mi hijo la muchacha, le mandaron a comprar un pasaje de otra parte, yo le dije, pero cómo si es menor de edad. Y mi hijo, ah, no, entonces no es ella, no es ella, no es ella porque nosotros le demos pasaje menor de edad, y de ahí ando en proceso. Cualquier información a suministrar por alguien que la haya visto comunicarse con la señora madre de Nicole al celular 320-321-2069. Polémica se desata por anuncio del sindicato Sintrainal que advierte sobre una eventual privatización de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. El alcalde asegura, entre tanto, que esa privatización solo está en la mente del sindicato. Ante la convocatoria a rueda de prensa este jueves por parte de Sintrainal para denunciar una eventual privatización de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, el alcalde Darío Echeverry Serrano sostuvo que es el sindicato de dicha empresa el interesado en la privatización de la misma. Yo vengo diciendo este mensaje, si hay alguien interesado en privatizar la empresa, es el sindicato de Aguas, y lo digo con nombre propio, o sea, ellos son los únicos que vienen hablando de privatización, y yo no les voy a caer en el juego a ellos, o sea, si se privatiza Aguas es por culpa del sindicato de Aguas, que son los únicos interesados, interesados en que se privatice Aguas. Sintrainal aseguró este jueves a la prensa local que el plan de desarrollo del municipio contempla la privatización de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Estamos seguros porque se aprobó mediante, en el Consejo Municipal se aprobó el artículo 6.2 del plan de desarrollo, donde habla que es un fortalecimiento institucional, administrativo y financiero de Aguas de Barranca Bermeja con recursos, pero no hablan de qué recursos, no hablan de qué sector. Tenemos en cuenta que el municipio actualmente encuentra una crisis económica que no puede llegar a generar ni ingresar recursos públicos, entonces están hablando de alianzas públicos privadas, eso está dejando abierta la posibilidad del ingreso del sector privado a Aguas de Barranca Bermeja. Sostiene el sindicato que la actual administración ya ha dado pasos en el camino de la privatización. Y se cumplió en el auditorio del Centro Popular Comercial Capacitación a Servidores Públicos en el marco del proceso de paz, funcionarios de la provincia llegaron a Barranca Bermeja para participar de este seminario. Lo que se buscó en el escenario fue garantizar eficacia y eficiencia en la gobernabilidad y que los funcionarios públicos de esta zona del Magdalena Medio se conviertan por medio de su ejercicio en constructores de paz en el marco del proceso que adelanta el Gobierno Nacional. Aquí estamos trabajando en unos cursos de capacitación para formar al servidor público, para formar comunidades, porque también está abierto para la comunidad en general, pero en especial también para las autoridades locales. Servidores públicos de municipios como Puerto Wilches, Sabana de Torres, Yondó, Barranca Bermeja y Sur de Bolívar asistieron al inicio del ciclo de capacitación que se realizó en el auditorio del Centro Popular Comercial. Lo que se busca es la eficiencia, la eficacia y la efectividad. O sea, cuando el servidor público se capacita y conoce sus funciones, puede desempeñarse de mejor manera. Entonces, hoy estamos trabajando un tema que se llama Servidores Públicos Constructores de Paz. Es cómo nos vamos preparando para todo el proceso de paz que se nos viene. Entonces, esa es una de nuestra perspectiva, donde estemos, en educación, en salud, en todo el tema de desarrollo comunitario. Desde ahí, cómo nos vamos a preparar para ese proceso. El próximo seminario se realizará el 21 de julio y será sobre rendición de cuentas en el CPC. Es muy importante porque desde el funcionario público, en donde esté, todos tienen que rendir informes para que se pueda, desde la administración municipal, rendirle informes a la comunidad en general. Entonces, es muy importante que los funcionarios también entiendan ese tema. Plan de ordenamiento territorial, desarrollo y presupuesto fueron algunos de los temas tratados. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. ¡Matriculate ya! Y llega el momento de conocer la información deportiva. Luis Alfonso, el Pocho Molina ya está con nosotros. Luis Alfonso, buenas noches y bienvenido. Hola, Yanén. ¿Qué tal? Saludos para usted, para todos los televidentes. En minutos hablaremos de la Selección Colombia de baloncesto, que allí incluyó a un barranqueño y que quedaron terceros, torneo panamericano en silla de ruedas. Información en minutos, es el momento de nuestros patrocinadores. Regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial. Que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad, no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de dos mil dieciséis. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. ¡Te esperamos! Unioriente. Como él no ha nacido otro, ese sí era un berraco. Tan berraco que encendía fogatas apalmadas. ¡Mierrosa! Una vez se cayó de lo alto de un edificio. ¡Y ni un raspón! Dicen que se fue hasta Chile y sacó a los mineros mano. Sin duda era el mejor. Y se puso a alcanzar una cometa de esos cables. Y ahí quedó. De tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASOCODIS. SENS Grupo EPM. ESA Grupo EPM. Maravilla Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura. Del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales. En artículos seleccionados. Del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70%. En Maravilla Centro Comercial. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas. Y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial. Que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! ¡Gánese un televisor Lex Samsung en la quinta de Torcoroma y el parque! Por la compra de un tripac de crema dental Colgate, más un tripac de jabón Protex, participe en el sorteo de cuatro televisores Lex Samsung el 20 de agosto. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Llega la información deportiva, enlace noticias, ponganse cómodos. Esta es la información 629 minutos. Hablemos de baloncesto y hablemos de baloncesto en silla de ruedas y de selección Colombia porque Eugenio Vázquez integró allí la selección que estuvo en los Panamericanos. Ocuparon el tercer lugar con presencia de un barranqueño. Tres santandereanos, entre ellos un barranqueño, hicieron parte de la selección Colombia de baloncesto en silla de ruedas, la cual participó en el torneo sudamericano que tuvo lugar en Cali. Quedamos de tercero y el equipo quedó bien. Y había seis equipos, estaba Brasil, estaba Venezuela, Uruguay, Argentina y Colombia. Y a mí me fue bien, gracias a Dios, y quedamos de tercero. El seleccionado patrio logró el tercer lugar después de vencer 78-39 a Venezuela. Un orgullo de estar en la selección, estar en la selección para ganar, 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 ganar triunfo, ganar con el equipo y mejorar. Ahorita al final de una Interliga en Bogotá, en 27 a 31. El campeón del certamen fue Brasil y el subcampeón Argentina. El torneo se desarrolló en el Coliseo Evangelista Mora. Felicidades a Eugenio Vázquez por ese gran logro. Hablemos ahora de balonmano porque ha iniciado el torneo de los Juegos Intercolegiados en esta disciplina deportiva y los compromisos se juegan allí en el barrio Torcoroma. Con la disciplina del balonmano se reiniciaron los Juegos Intercolegiados e Interescolares Súperate 2016. Ya estos son los equipos de colegios que ya mantienen un sacrificio económico que los retores inviertan en el deporte. Ya el balonmano tiene una identidad creada en los colegios a nivel intercolegiado, a nivel mundial, en la fase municipal. Esto es con miras a participar en la fase departamental que es la fase que viene. El certamen deportivo cuenta con la participación de 12 equipos representando a tres instituciones educativas de la ciudad. Castillo, Inducial, fuertes en el deporte del balonmano, inversión económica, inversión en la preparación técnico-teórico-prática y ese es el resultante del deporte. Jugadoras con buenos gestos técnicos, jugadores con buenos gestos técnicos que cumplen los requisitos para jugar este deporte olímpico del balonmano. Es posible que en Barrancarmeja haya deporte y con este director que trabaja bien, que la lenguística y la estructura están invirtiendo en el deporte, el INDER va a trabajar de la mano con el deporte, con todo el deporte y con balonmano también. El torneo intercolegiado se realiza en categorías A y B, ramas femenina y masculina. Los partidos se disputan en la polideportiva del barrio Torcoroma. El Club La Toca de Baloncesto cumple 23 años y para celebrarlos por estos días organiza torneo infantil de esta disciplina deportiva del baloncesto. Quienes deseen hacer parte del Club Deportivo La Toca pueden acercarse a la cancha Los Gallos del barrio Parnaso los días lunes, miércoles o viernes de 5 y 30 de la tarde a 8 de la noche. Estamos invitando a la comunidad general desde los niños de los 6 añitos hasta los 14. En este segundo semestre empezamos inscripciones y un nuevo proceso y continuamos con el equipo antiguo. Esta organización deportiva programa su asistencia a encuentros nacionales para mantener en constante movimiento a sus deportistas. Eso es para incentivar al deportista y para que ahí mismo se mire cómo está el nivel, se hace la necesidad de uno participar fuera de la ciudad y siempre uno espera también que las entidades nos colaboren para salir fuera de la ciudad y así para aportar también jugadores para la selección Santander, que es la única manera de mostrar y que lo escojan. El profesor José de Jesús Salcedo considera que el deporte con disciplina entrega mayores triunfos. Pues hay algo que nosotros tratamos de que no solamente sea en la parte de exigencia, disciplina y resultados, también tratamos y son valores y que hay esa parte social de que celebramos el día de los cumpleaños, el día de la familia e inclusive con los padres de familia hacemos encuentros de deportes entre ellos mismos. Quienes deseen mayor información pueden comunicarse al 315-628-4971. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Repárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas, precios especiales para afiliados, canje y presentados, inscripciones abiertas. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifote, chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabe qué? Yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos, de 5 a la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar 1A. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar en la Escuela de Arte y las Tablas. Baila con nosotros, salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo B! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garante en calidad! ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofair ilumina tu vida! Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. ¡Visítenos! Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, vive la magia con el álbum de ESA. 125 años. Iluminando a Santander. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Y llega el momento de conocer la buena información de cultura y entretenimiento. Llega Sara Narváez en La Mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. Visita Maravillas Centro Comercial y encuentra allí artículos seleccionados hasta con el 70% de descuento. También todos los jueves disfruta hasta el 20% de descuento en frutas y verduras. Del 20 de junio al 30 de julio solo en Maravillas Centro Comercial. Les cuento que los taxistas de Barranca Bermenja celebrarán este sábado 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen. A las 5 de la mañana saldrán en caravana desde el Parque Camilo Torres por las principales vías de la ciudad, Puerto Petrolero, donde homenajearán a como ellos se le denominan su patrona. Conductores del Gremio Amarillo se aglomerarán en el Parque Camilo Torres durante todo el día para adelantar diversas actividades que incentiven además la labor del conductor. Correcto, como es tradición, los compañeros pues sienten simpatía por esta actividad y un buen número va a participar en el desfile. Luego nos congregaremos ahí o llegaremos nuevamente al Parque Camilo Torres, donde se van a adelantar diferentes actividades. A las 5 de la mañana saldrán este sábado 16 de julio en caravana desde el Parque Camilo Torres por las principales calles de Barranca Bermenja para homenajear a como ellos lo denominan su patrona. Los recursos son bastante escasos, pero de pronto el ánimo y la actitud de los compañeros pues es festejar ese día. Algunos quieren festejar específicamente el Día de la Virgen, otros le llaman una integración de compañeros del gremio. Como dijimos anteriormente pues no existe un Día del Conductor, entonces en ese orden pues queremos como integrarnos, va a haber una actividad de comida, un compartir, pero también los compañeros quieran el micrófono abierto como para contar vivencias de cada uno de su vida. El gremio busca el apoyo de los comerciantes y empresarios, requieren de incentivos para entregar a conductores durante la jornada de integración. Sí, de una manera muy respetuosa, de una manera muy ordenada, realizar la actividad, esa es la invitación, dentro del marco del respeto, recordemos la libertad de culto que tenemos, entonces en ese orden queremos hacer las cosas. Como es tradición se espera la participación masiva de conductores para celebrar este sábado 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen. Y hoy fue inaugurado el parque Gonzalo Jiménez de Quesada ubicado en el barrio Inscredial. Cuenta con un área de juegos infantiles, gimnasio al aire libre y una ciclorruta. Este evento también hizo presencia el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry. El acto inaugural del parque Gonzalo Jiménez de Quesada se dio la tarde este jueves con presencia del alcalde Darío Echeverry Serrano. Es una obra muy importante que viene, que fue contratada el gobierno anterior, que nosotros en estos seis meses le hicimos toda la interventoría y todo el trabajo para que nos lo entregaran de acuerdo a tal como lo habían contratado. Y hoy le vamos a entregar a la comunidad, pero queremos aquí que los medios nos ayuden. Primero es que nos lo cuiden. Nosotros no, la comunidad tiene que empezar a demostrar cultura ciudadana. No sacamos nada con entregar estas obras si no nos la van a cuidar. Entonces ese es como el primer compromiso. Vamos a estar muy pendientes, muy pendientes para que nos les den el cuido necesario. Aunque esta obra no fue contratada por la actual administración, el alcalde ha destacado la calidad de la obra entregada. Sí, nosotros recibimos varias obras que vienen en ejecución, algunas que quedaron contratos firmados, pero que nosotros le hemos hecho todo el seguimiento para que se realice muy bien. Estamos apresurando a los contratistas. Yo prometí en campaña que no íbamos a dejar elefantes blancos, que así no nos gustaran el tipo de inversiones que se hicieron. Nosotros íbamos a velar para que nos lo terminaran bien y ahora tenemos la responsabilidad de velar para cuidarlo, para mantenerlo, porque esto es plata de los barranqueños, de las barranqueñas, los contribuyentes. El mandatorio local ha hecho una invitación a los restantes contratistas del empréstito a que emulen lo que ha hecho el contratista del parque del barrio Estrediano. Un parque para disfrutar en familia, pero recuerden señores, no sean rufinos. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento, pero ustedes quedan en la mirada. Yo me despido como siempre. Chao, chao. Gracias, Sara, por la información. Hasta aquí Enlace Noticias. Antes de despedirnos, recuerden, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nuestra cita será mañana a seis en punto de la mañana en Enlace Radio. Esto es todo por el momento. Gracias por acompañarnos y que tengan una feliz noche. ¡Gracias! 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 Nuestra cita será mañana a seis en punto de la mañana.